¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, estamos aquí con un nuevo video Lo sé, lo sé, lo sé, han estado esperando por mucho tiempo, pero ya, se acabó la espera Aquí les traemos el nuevo video y esta vez no hemos venido solos Hemos venido con un invitado súper, súper especial Donde sé que a varios de ustedes les va a impresionar Y aquí les vamos a mostrar quién es Sí gente, hemos tenido un invitado súper especial Espero que se vuelva especial por ustedes Y con ustedes... Sí gente, soy yo ¿Esperaron algo mejor? Sí Hoy vamos a hacer un video llamado ¿Qué probabilidad hay? Bueno gente, esta vez vamos a modificar el juego de ¿Qué probabilidad hay? Esta vez, dos de los individuos van a tener que decidir la suerte de uno de ellos Por ejemplo, yo puedo decirle a mi hermana Molly ¿Qué probabilidad hay de que Allen se tire, no sé, un plato de ketchup en la cara? Si nosotros decimos el mismo número, entonces Allen perdería y le tendríamos que tirar el plato en la cara O sea, como que nosotros decidimos su suerte Así que, sin más que avisar, ¡comencemos! Bueno Molly, ¿Qué probabilidad hay de que Allen le caiga un huevo en la cabeza? 3, 2, 1, 2 ¡1! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, no! Le cayó una buena, una buena le ha caído Para Molly, ¿eh? ¿Qué probabilidad hay de que Allen le caiga un huevo en la cabeza? 3, 2, 1, 3 ¡Ya era hora, ya era algo más difícil, ya! Bueno, vamos a mostrarles ese huevito que tenemos aquí Aquí está, ya está roto porque en dificultades lo botan Y bueno, pues aquí tenemos ese huevito y vamos a hacer que nuestra hermanita baja su cabecita Y le caiga su dedita en la cabecita ¿Puñera el chumper? Sí, oye Dale, vamos a darle ¿Cuántos son fans? Sáquense arregle así para que quiera salir súper cool, incluso mi perrita A ver, rápido que este huevo ya se está cayendo Ahí le va A la cuenta de 3, 2, 1 No, pero te la bebe, la bebe 1, 1 ¿Qué pasa mal con tu cabello? ¿Por qué está mojadito, eh? ¿Te gusta el huevo? Delicioso Dale Ya, te toca a Moisés Bueno Moisés, ¿qué probabilidad hay de que chupes limón? 3, 2, 1, 3 ¡A la verdad! ¡Oh, eso es feo! Espérate, mira, aquí está el limón Lo vas a hacer así Yo te voy a echar así ¡Ah! Te lo vamos a acampar ¡Ah, ya, también! Más fácil de abrir ¡Abre, pe! ¡Abre, pe, mojudo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Pásalo! 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 ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Mira la cara, verdad! Un jugo de limón Molín ¿Qué probabilidad hay de que a Allen Si quiero, ¿no? Para más de... Eh... Le caiga harina en la cabeza No, pero sí está No, pero... ¿Y tú sabes que voy a perder? Se puede repetir ¿Y tú sabes que yo voy a perder? ¿Por qué le sentís? ¿Por qué le sentís? Lo siento, lo siento, lo siento Haz tu cuenta regresiva nomás Voy a perder, ¿no? Esto es algo hecho trampa ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Eso sí es fake! ¡Eso sí es fake! No, 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 no ha sido nada fake Todo es 100% real, gente Acá no hacemos trampa de nada Bueno, vamos a echar... Bueno, gente, aquí tenemos la harina No vamos a mostrar la marca Porque no nos auspicia Queremos echarle su harina en mi primo Así como te echar a Molly Nada más te voy a decir La revancha Ya saben Pueden ir a ver el video En Baraja de Retos Y aquí está, pues, gente ¡Eso, eso! Esto es una confesión Están Haciendo retos que no pertenecían a mí Eso no es justo Eso no se le hace a un invitado Esto es muy injusto Mira cómo es tope, güey Ha habido gente Nunca vamos a desaparecer aquí ¿Qué probabilidad hay de que Molly Se coma una cebolla? Cuenta, Molly, cuenta Uno, dos y tres ¡Tres! Cebollita, cebollita Te juro que yo no podría comerme esa cebollita para nada O sea, una mordidita Una mordidita, una mordidita Una mordidita Tienes que comértela entera, ¿eh? Entera No, una mordidita, ¿cómo entera? ¿Y coméramos? Por eso que la mordidita te la comes entera O sea, muestran la lengua que la gente que no tiene nada en la boca Vamo, 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 vamo Ay, me está haciendo llorar mal de lo que me ha hecho llorar Ah, bueno, es malo que el hecho de llorar a su ex Está llorando Hola, qué sad No Ah, un saludo para Cosi Más Sí Oh, oh, Dios Ah, el pastable es pego Un saludo Un saludo a la gente que ya acabaste Hasta acá se escucha ese mordico Ah, ya ¿Qué? ¿Qué? ¿Acá no vomiste esa? Ya La loca Ay, qué tal el tufo El idea de que a Molly le caiga a Kempcho en la cara Ay, no Sí, ahí sí Cuenta, Molly, cuenta Tres Si dicen dos, es trampa Uno Dos ¿Con quién está en la vida? No, como es trampa No me moleste, no me moleste Pueden verificarlo en el video Me moleste Me ha caído El Kempcho Aquí tenemos Por injusticia de la vida Lo que mi primo ya le ha tocado ya No se preocupen Este es la justicia de vida Así que ¿Cuál la quieres? Bonito Ya bonito Acá Pero bonito 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 ¿Qué posibilidad hay de que ustedes se pongan ganchos en la cara? Cuenta. Uno, dos, tres. Dos. ¿Por qué susurran? Porque tu mamá no va a votar. Son la una de la mañana. Son bulleros, ya van a ser las dos, gente. No vuelven. Ya, te lo ganes. Yo me he tocado que me pongan unos ganchos en la cara. Vamos a ver este hermoso rostro. Sí, 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 sí. Ya veo que tienes. Au, au, ya no me duele. Yo le pongo otro. A ver, lo quito. A ver, lo quito. A ver, lo quito. En su cama, en su cama. Aquí en su cama, en su cama, estaba un grato. Y parte de abajo. En su cama. No es... No es... Te hagan un grato. Y en su cama. En su cama. El chico. En su cama. En su cama va a ganar. Bueno, Ale, ¿qué probabilidad hay de que Molly llame a un amigo y le diga para estar? ¿Ya? O para salir O para salir Candente Uno, dos, tres ¡Tres! ¿A qué hora? No sé, pues, ¿a qué hora vas a ir? Ya, me esperas, pues O sea, para salir, pues, juntos Ya que me has invitado Mi primo me animó A ir ¿Así sola con tu mano? Voy a ir sola con mi primo ¿Con tu mano no? No Así que nos vemos Tres, dos, uno, uno, uno ¿Qué probabilidad hay que Moisés le echemos harina en la cabeza? Tres, dos, uno, uno, dos Ya, moisés, pre- gotilla Ya, Moisés, pre- párate 1 1 Esperen que acá la banda el chorro, para que vean que no es fácil Aquí está Pisco por Tom Directamente de nuestra ciudad blanca, gente Mejor que es una gripe A ver, a ver Me gusta esto Se probó Ya dale dale Pero si le probó Prueba 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 Piensas que esto me va a hacer algo a mi Tu eres bravo, tu eres bravo Tu has probado del tope Tu eres ganciosa Agradezco Enjuádate la boca, enjuádate la boca, enjuádate la boca ¿Qué fue? Aguita, aguita, aguita ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar en la boca? Sí Bueno gente, espero que de verdad les haya gustado el video No se olviden No se olviden de suscribirse, darle like Seguirnos en nuestras redes como Pad de Gansos Y pueden buscar a mi en Instagram como Moisés No se olviden de suscribirse Así que yo soy Compártelo Sirve para algo Bueno gente, nos vemos en un siguiente video Chau chau, cuídense, bye bye Chau chau